muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo desde mi sitio de confianza realmente son las cinco de la tarde no es un blog como de inicio del día ni nada por el estilo pero estoy con un café y me voy a bajar a entrenar os cuento un poco por encima porque he estado debajo de parón y de bajón estos estos días estas semanas que no está pasando por youtube y es que no estoy como en mi pic de salud ayer grabé un vídeo no he sido capaz de editarlo porque estoy todo el rato quejándome a youtube un día malísimo de dolor de cabeza y pues es que no fue un buen vídeo y entonces tampoco quiero como haceros ver eso por así decirlo entonces tampoco entrené ni nada porque era día de descanso entonces tampoco había nada interesante que hacer hoy estoy bastante mejor la verdad o sea no sé muy bien tampoco por qué no sé por qué de repente tengo dolores de cabeza más grandes y otros peores pero estoy mejor ya sabéis que no estoy como en mi pic de salud los últimos blogs ya lo dije ya tuve urólogo está todo bien estoy contenta todavía tengo que llevar una muestra de orina pero no sé cuándo lo llevaré la llevaré un día de estos no sé todavía realmente cuándo y luego también está hoy en el neurólogo para ver los dolores de cabeza de que me vienen y me van a mandar una resonancia también porque tengo los dolores muy de aquí atrás y no son como de aquí que serían como las jaquecas o las migrañas habituales que se suelen tener entonces bueno ya sabéis que estoy soportando como niveles de estrés un poco altos y puede que sea eso o sea al final también yo lo único que quiero es como descartar porque me asusta obviamente que me pase algo ya sabéis que soy bastante poco draca y que me da un poco de miedo entonces prefiero ir al médico y sí o sea si pasa algo pues saberlo que si es algo más como a nivel de estrés o algo así pues intentar solucionarlo pues ya sabéis que al final eso va mucho por que tengo que terapia que voy y aguantar y hacerlo todo lo mejor posible así que nada simplemente eso ya os contaré un poco también en ese sentido qué tal voy porque creo que es interesante también que me abra un poco en eso pero la verdad que todavía y ahora no estoy como en el mejor momento porque llevo unos meses desde que pasó lo que pasó que no levanto mucho cabeza la verdad así que bueno estoy echando una mascarilla en las puntas y medios porque tengo el pelo sucio como os podréis haber dado cuenta y pues así aprovecho mientras entreno que se me hidrate un poquito llevo la horaplex pero creo que no me la voy a volver a comprar si tenéis alguna mascarilla así para que se me ponga el pelo sanote me la recomendáis porque es que por aquí muchas de vosotras sabéis un montón de cosas y o alguna que os haya funcionado bien o lo que sea me la compraré porque ya se me ha acabado la horaplex y es muy cara como para realmente yo creo que lo que hace que se supone que creo que me la tengo que poner en mojado no lo sé realmente una vez alguna chica me lo dijo en plan no Marta sabes que ya te lo tienes que poner en mojado no sé qué muy puta idea así que nada también me habéis acompañado en la óptica y a la farmacia comprarme las pastillas esas de las jaquecas o sea que parece que me había hecho un moño de competición de cuando era gimnasta let's go antes de bajarme os quería enseñar una cosa que realmente no sé dónde estoy a su cuarto a su oficina pero bueno le regalaron jiji esto que son las ray van meta que las quería y mirad por navidad le regalé es que os voy a decir para que flipéis en navidad le regalé el patinete lo devolvió porque dijo que tenía un patinete que tiene un patinete que está reventado pero va con él y yo encima con él o sea yo flipo van el 128 kilos y yo 63 62 y cuando él pesaba más y yo pesaba más íbamos los de juntos o sea que no entiendo muy bien cómo funciona ese patinete pero dice que tiene patinete y que no necesitaba un patinete así que nada me devolvió el dinero también le compré unos airpods de estos así chiquititos porque nosotros tenemos los cascos nuestros de peo estudio pues utilizamos un montón que no sé ahora mismo dónde tengo de los míos pero pues me dijo eso o sea yo dije voy a comprarle esos que tienen cancelación de ruido y tal al final los nuestros pues joder son bastante más baratos obviamente más económicos y todo y aunque cancelan mucho y aislan mucho pues yo que sé imagínate para competiciones o cualquier cosa así unos chiquititos que no se pueda poner por todo el tinte por lo que sea me menté algo sabéis y es que le voy a regalar los últimos cascos nada los devolvió porque no le hacían falta porque no necesitaba porque él con los de peo estudio está de puta madre que lo entiendo también pero bueno yo que sé sabéis en plan dije a ver si quiere algo porque nunca sé que regalarlo porque llevan todo lo que quiere se lo compra entonces he sido mucho más ágil que él esta vez y he decidido que se lo regalaba sin tener ningún tipo de opción porque como llevan tiene su cumpleaños muy cerca de las navidades se me juntan ahí dos fechas importantes que no sé nunca qué regalar entonces pues he sido más rápida y le he regalado las gafas que sí que las quería y le ha hecho mucha ilusión estoy muy contenta conmigo misma porque por haber conseguido regalarle algo que quiera porque él siempre me regala cosas y porque yo sí o sea yo nunca quiero nada no soy de pedir cosas caras ni nada pero por ejemplo siempre me regala cosas que sabe que me hacen ilusión por ejemplo ese bolso este michael corce ahí que realmente pues lo uso muy poco porque me da como cosa utilizarlo porque sé que es un bolso caro pues lo vi a una amiga suya y dije ahora me encanta ese bolso no sé qué y lo escucho y me lo compro la daison por ejemplo que es la aspiradora que parece un poco raro que diga que me ha comprado una aspiradora pero realmente es que quería aspiradora pero es que vale mil pavos y no me va a gastar mil pavos una aspiradora o que me la compro entonces ya quiero un gato a ver si me escucha la compra broma pero así que es verdad que como que no nunca le pido nada y siempre él me está escuchando y me compra cosas y me regala cosas y pues es bonito tener un detalle de vez en cuando así así que voy a hacer una las historias voy a hacer unas historias hablando de mi definición porque el otro día subí esto que es un check real de de mi del viernes pasado que pese 63 kilos hoy pesa 62 y medio estoy pensando yo estos tres días pesando 62 y medio han subido el cardio me han quitado muy poquita comida o sea creo que me han quitado un plátano y ya está yo creo que no me han quitado nada más a lo mejor algo de grasas pero estoy bastante bien de comida yo creo que estaré en torno a unas 1800 calorías que realmente son bastantes calorías para las que estoy tomando o sea para la para lo que realmente una definición como tal teniendo el cargo que tengo que tengo 20 minutos los días de pierna y 30 minutos el resto de días que serán los días de brazo y los días de descanso ahora los descanso tengo 45 minutos 30 minutos los días de torso luego 20 minutos los días de pierna más 10 minutos de escaleras y luego los días de descanso tengo 45 minutos bien entonces estoy súper contenta como está yendo porque sabéis que llevo mucho tiempo definiendo o sea no sé cuánto tiempo llevaré definiendo pero a lo mejor desde verano pero ha sido algo muy progresivo ha sido como una pequeña recomposición corporal en el sentido de que al principio bajé de peso porque me sobraban kilos y esto es algo como muy complicado decir en redes sociales y decirlo como en actos en plan me sobraban o sea para mí me sobraban kilos pesaba 67 kilos mido 1.70 soy consciente de que muchísimas chicas que midan menos pesarán eso y serán estupendas soy consciente que muchísimas chicas que pesen eso y midan lo mismo se verán también pasadas como yo otras chicas se verán súper musculadas súper bonitas y yo no me puedo comparar con ninguna y tú tampoco te tienes comparar conmigo por lo que pese o por lo que mide o por cómo se me vea porque lo primero yo acumulo muchísima grasa en las piernas por ejemplo y no me gusta cómo se me ve no me gusta verme muy grande iba a decir tampoco es que se me vea muy grande pero sí que es cierto que al ser una chica alta yo nunca me he visto grande en el sentido de que siempre he sido gimnasta luego he hecho pole dance y me ha costado siempre verme como más grandota y verme las piernas grandotas y entonces acumula mucha pierna y mucho líquido en las piernas y me cuesta verme así y además que yo con un peso un poco más alto no me siento cómoda tampoco porque mis ciclos menstruales son bastante peores en el sentido de que tengo síndromes premenstruales muchísimo más agresivos en el sentido de que me duele mucho más el pecho tengo mucho más cambios de humor me retengo mucho más sumas de peso bajo mal en general mal y que luego también a nivel como de salud agilidad y de todo no me siento igual de enérgica no me siento igual de bien entonces prefiero estar pesando menos pesando 62 kilos ahora creo que es un peso súper bueno en el sentido de que mi cuerpo se está súper bien yo siempre digo que mi peso está muy cómodo en 64 kilos en el sentido de que siempre es una tengo como un punto de estancamiento en eso en ese peso y espero que a nadie le esté importando y espero que nadie le parezca tóxico que esté hablando de peso en mi cuenta youtube pero bueno es que es un poco difícil porque sé que hay gente que se puede llegar a comparar y creo que es súper negativo pero bueno me siento muy cómoda con 64 kilos y bajo a 62 y me veo más finita me veo con la piel más limpia de las piernas sí que es cierto que el glúteo lo sigo teniendo pues a lo que me refiero con grasa es que tengo celulitis y bastante además es algo que no me gusta me acompleja bastante y que luego también tengo el tema del bulto en la pierna que ya sabéis que es algo que me ha complejado mucho que tuve una operación mal curada mal hecha y tengo como una masa en uno de los laterales de la pierna que se me queda un poco feo y me acompleja bastante y no me gusta entonces bueno pues eso aparte que tengo que trabajar en el sentido de que es mi cuerpo y es lo que hay pero pues me gustaría bajar el porcentaje graso pues aunque el bulto vaya a seguir estando porque es que eso no es grasa eso es un tejido que se me ha creado ahí por una mala una mala operación junto con la cicatriz y todo creo que sí que puedo mejorar un poco el porcentaje graso en las piernas y por lo tanto pues estoy a tope llenando y es cierto que los entrenamientos los estoy haciendo un poco más de bagueta porque estoy muy motivada entrenando me encuentro mal ya sabéis que si estoy mal en el sentido de que pues me encuentro mal estoy pachucha no me apetece tanto entrenar pero bueno estoy haciendo el cardio haciendo los entrenos a lo mejor con la intensidad de la hostia no las estoy haciendo pero lo estoy intentando y luego pues estoy cumpliendo con las comidas y lo que digo no voy a competir no tengo intención ni objetivos de absolutamente nada competitivo ni nada restrictivo ni nada por el estilo además yo desde mi punto de vista sé que conociéndome en cuerpo conociéndome a mí sabiendo cómo he hecho dietas más restrictivas menos restrictivas habiendo competido en una categoría de peso que en el powerlifting competía en menos 63 sé que me da mucha ansiedad restringirme mucho la alimentación pensar que solamente tengo una comida libre cosas así entonces yo funciono muchísimo mejor fluyendo en el sentido de que mañana es jueves y vienen unas amigas y me dicen oye marta pedimos un poco para cenar el cien por cien mañana o sea luego no sé cuándo vamos a ir a comer vamos a casa de la familia de joan y hacen una paella y quieres paella pues cien por cien plan prefiero no restringirme porque posiblemente sea peor para mí y sé que o sea tengo miedo como desarrollar un tca y es cierto en plan sé que no es positivo para mí porque a mí sí que me produce ansiedad pues limitarme y restringirme demasiado entonces pues intento escuchar muchísimo mi cuerpo y creo que es lo más positivo y si tengo que comer dos veces a la semana 3 4 10 veces a la semana afuera pues lo haré no pasará nada y tú igual no pasa nada si tú no tienes objetivos competitivos si no tienes objetivos de un físico de un peso en específico para una fecha tal de verdad fluye más y déjate llevar yo por ejemplo llevo definiendo pues como digo desde verano pero es que no es una definición es estar una norma calórica estoy haciendo estoy haciendo más cardio estoy empezando como a mejorar o metabolizar mejor mi físico no sé lo que estoy diciendo pero ya sabéis algo me refiero en plan a hacer que mi cuerpo empiece a mejorar su composición corporal y todo eso entonces todo esto ha sido un proceso y ahora es cuando estoy recortando un poquito más así que nada voy a grabarme el tiktok y así luego lo edito y listo bueno chicos chicas son las casi 7 de la tarde no puedo remolonear más no he dado la óptica al final porque no añado a las gafas así que he sido bastante precavida que la tengo al lado de casa pero es que he dicho no voy a ir porque a lo mejor no están las gafas que efectivamente no está en donde se llama hoy he dicho oye tienes las gafas no perfecto perfecto el paseo que me ha ahorrado porque a ver no pasa nada pero os cuento un poco el entrenamiento que tengo hoy es un día fuerte de glúteo la verdad de hecho es el día más fuerte que tengo de glúteo porque el lunes tengo como bueno a ver no va por lunes martes miércoles os cuento un poco así por encima creo que lo he dicho ya varias veces pero bueno mis entrenamientos son dos días entreno uno descanso dos días entreno uno descanso como cebum a mí una vez me dijeron que cebum entrenaba así entonces yo ya voy a decir siempre o sea que entreno como cebum de hecho me lo dijo presti que haya entrenado así cebum el caso es acercarme un poco más patada de glúteo en polea media que dio haría el día de pecho pero no porque debería haber hecho más cardio no tengo nada de ganas es que estoy totalmente y además se supone que tengo otro combo como de estimulantes en plan pues tengo como una un pre entreno por así decirlo pero como será siete de la tarde obviamente no me voy a tomar y ya se lo dije a mis entrenadores que estoy en una época un poco ansiosa y no me renta para nada tomarme más estimulantes que siempre me tomo pues a lo mejor un café un red bull no sé qué entonces intento ahora estoy intentando tomar lo menos posible salvo que sí que tomo también un estimulante antes de hacer el cardíaco entonces tengo elevaciones laterales como a no eso no me está en el cerebro patada de glúteo en polea media tres series hip thrash y luego tengo como tras bajar la o sea la última serie tengo como una drop set senta ya vulgar pulpo moral y abducción no es mucho no es mucho no me puedo cajar porque no es un entrenamiento muy fuerte pero sí que es cierto que las búlgaras ahí me joden ya las búlgaras ya me joden porque me joden las patadas o sea que las búlgaras ya no se imaginan así que nada voy a ponerme un poquito de música lo dicho con esto y un bizcocho vale bueno yo entré no estoy escuchando sabina es bueno que eso no era sabina realmente pero era un tributo a sabina que es un disco que sacaron pero entreno escuchando sabina y me gusta mucho la música española relajada la verdad bueno lo que os digo patadas en polea perdonad porque estoy ya entrenando patadas en polea estoy haciendo he subido de peso y estoy haciendo 12 reps pesa un cojón yo no sé la gente que se pone ahí todas las placas es imposible es que no sé cómo pesa tanto la polea pero pesa muchísimo y la gente ahí está muy fuerte bueno en todo el glúteo está muy fuerte yo nunca entrenado un glúteo específico creo o sea llevo entrenando un glúteo específico desde que empecé con los entrenadores entonces bueno un poco antes sí que le daba como más intensidad al glúteo pero siempre haciendo ejercicios como súper multiarticulares pocas patadas de glúteo realmente como que no hace así que nada eso dios mío me falta el aire vamos a ello os enseño un poco que nadie me juzgue porque se me da fatal y después de me duele un poco la rodilla pero bueno nunca me duele o sea esto es algo de repente acaba de saltar una notificación en ese insta grande y aunque le está hablando uri rex cuando cuando salga de pobres y no se haya visto que la contesta de vivir nada lo que os digo búlgaras ya he hecho hip thrash ahora voy a hacer búlgaras y tengo dos series de búlgaras pero bueno lo bueno de apuntar los pesos tengo un excel con los entrenamientos y apuntando los pesos y tal lo bueno apuntar los pesos es que todas las sesiones intentas dar un poco más intentas ponerle por lo menos un poco más de peso hacer una rep más o por lo menos igualarlo en plan no quedarte a cero por así o sea a menos quedarte por lo menos a cero en plan igualar lo que era la semana pasada yo encima me apuntando un poco en plan estoy floja no estoy floja también porque al final yo vario mucho también en el ciclo soy bastante cíclica variable en el sentido de que si estoy más premenstrual estoy muy floja si estoy pues con la regla estoy más fuerte después de arreglar también estoy más fuerte normalmente es la semana antes justo de que me baje la regla cuando estoy ahí floja floja entonces está guay apuntárselo también para ir viendo un poco porque la intensidad baja o porque me pesan mal las cosas y tal o si me encuentro mal también apuntarlo y nada pues eso voy a hacer las búlgaras así que bueno como tip apuntaros el peso más o menos que usáis yo antes no lo hacía porque me acordaba más o menos pero es cierto que siempre como que te motiva a ver la semana anterior que ha pasado para hacer la siguiente así que bueno que os doy así que todo el mundo se creía que aporta y no aportará a veces que escuchas mientras entrenas en serio quiere saberlo no quiere saber vale entrenamiento terminado y ya lo último 10 minutos de escaleras pero vamos se pasan muy rápido sé que no tengo problema y luego me ducho que tengo la mascarilla puesta el pelo ya sabes quiero ver suites con joan pero bueno no sé es que yo ya está cenando no sé qué hora es una como las 8 de la tarde ya se le van alargando los días que yo cuando empieza a pasar hambre se le van alargando los días son las 8 menos 2 minutos va recortando poco a poco las 8 de la tarde ya estará cenando así que eso voy a subirme un agua está cansado ya estenado yo han ya estenado son casi todavía no se me las 8 a la tarde está mal pues nada pon suites si quieres y luego yo me duches vale antes de ver suites antes de ponerme a cenar mirad mi plato de comida esto es brócoli que lo he cogido antes son los de bolsa la verdad que no es muy ecológico por mi parte porque gasto mucho plástico tenéis que ver el plástico que se gasta cuando llega al mercado en online es una locura que llega todo en bolsitas de plástico no lo entiendo o sea es que literalmente no haría falta ni siquiera que me lo diera bueno a ver que me lo den en bolsa sí porque yo tengo jaleras pero vienen una cantidad de bolsas yo no sé si vosotros sabéis que pueden devolver las bolsas esas yo no sé es que no sé me cobran esas bolsas realmente tengo una bolsa de bolsas mira mira qué bolsa de bolsas tengo todo bolsa de plástico bueno para cantar un poco más un tip de esto la patata cocida luego la vez al frigorífico 24 horas crea almina resistente almina resistente y pues es el sanito para tu salud digestiva y gastrointestinal etcétera así que un buen prebiótico para calentar un poquito más porque no está del todo caliente y yo lo que hago es machacar las patatas en plan a veces me preguntáis que qué hago y lo único que hago es machacar lo hago así con el tenedor algo así y a esto le he hecho un poquito de sal y un poquito de este vayan polvo mucho y lo que voy a hacer va a ser calentar un poco más no os paséis con el calentamiento sino jodéis el almidón resistente bueno pues este es el plato para comer y corto siempre la mitad de la hamburguesa y más o menos son 100 120 gramos de pollo y de potro antes me hecho el potro ahora me está haciendo el pollo porque bueno a veces o sea no me cuadra de todo bien a veces y yo para comer tengo el pollo y para cenar tengo el potro pero tenía antes hecho potro y he decidido comer rápido que llegaba el médico y tal y tenía que comer meditar así que nada zampar mientras vemos suiz final del día y bueno pues esta es realmente la mascarilla que me había puesto en el pelo no tenía ningún tipo o sea no quería que fuera tanto tiempo pero es lo que hay o que gusto soltarse cuando tienes el pelo así cogido dios es lo que nada voy a terminar el día ya ahora que he tenido un día bastante mejor a nivel de dolor de cabeza tengo dolor aquí atrás un poco pero no el dolor que tuve ayer que sinceramente creía que se me hacía oscuro el día o sea estuve bastante bastante mal y fue un poco incapacitante entonces o sea hoy me decía la doctora en plan es que no son migrañas porque las migrañas duelen aquí y debería ser súper incapacitante para ti pero tenía como cosas parecidas a las migrañas del palo me molestaba mucho la luz un dolor constante en la cabeza pero me viene de aquí atrás realmente había cosas así como tengo como náuseas poca apetencia poco apetito y todo eso y que lo único que me salva es dormir y estar a oscuras y dormirme o sea es que literal lo único que me es como estar tranquila y tal entonces o sea el dolor de cabeza sigue pero dormir no me lo impide o sea yo no me despierto con dolores de cabeza por la noche sabéis que eso supongo que habrá gente que le pasa y de verdad que qué horror entonces pues eso era como me ha dicho he dicho que yo tenía como a nivel familiar había gente de mi familia que tenía migrañas y tal no mi madre pero si mi agüera y mi tía tenía muchas migrañas y yo he heredado todas las cosas malas de mi familia o sea ya podía haber heredado las tetas de mi tía ya os lo contaba varias veces no he heredado las canas que me han salido a los 20 en vez de a los 40 la papada la heredaré también ya veréis y la artrosis y todo lo heredaré de mi abuela y de mi tía mi madre la verdad que tuvo mejor genética yo creo la verdad ella fue cortes no libana yo soy más libana yo creo que cortes entonces nada lo dicho hoy ha estado bastante mejor de todas formas he comprado las pastillas para si me dan algún brote de esos de dolor fuerte de cabeza para ver si me solucionan y también voy a hacer un diario de dolores de cabeza que me lo ha dicho la médica también o sea diario en el sentido de un día no sé qué me encuentro mejor día no sé cuánto me encuentro peor y así para que le escriba mejor los dolores de cabeza y que ya pueda apuntarlos la verdad que ha quedado o sea mirad esto es algo que no sé a ver a lo mejor me funan por decir esto no no tío pero he cogido una chica o sea he cogido un médico he visto que había una chica de médico podría elegir o sea lo cogí ayer la cita fue increíble pelos aquí contando esto y he cogido una chica porque y en ginecología igual en ginecología porque me da vergüenza 1 y 2 porque siento que son más empáticas porque tío de verdad o sea yo no sé pero es que te hacen una ecografía que te meten literalmente la daison de una o sea es que te meten un churumbel ahí para hacer te la ecografía y casi ni te avisan sabes en plan entro y ya está que tampoco o sea no necesito nada pero quiero decir o sea no quiero que me pongas velas pero dime oye mira te voy a meter esto sabes simplemente crees que te puede doler o algo voy a intentar ser lo más fina contigo posible pero no te meten la daison así de una en plan vas a notar un poco de presión pamba y encima te hurgan es que es brutal la verdad o sea yo lo que tenemos que sufrir las chicas bueno los chicos también realmente probablemente como que las chicas como muy de jóvenes yo creo los chicos también creo que tienen que sufrir cosas como súper incómodas en ese sentido tengo un recuerdo de un doctor mirándome una vez las típicas revisiones que te hacen cuando vas desarrollándote mirándome desnuda el palo bueno no estás muy desarrollada a lo mejor te quedan todavía mucho para y yo o sea me sentí súper incómoda en plan qué asco que hace este señor sabes me me o sea no sé no me gustó nada la verdad me sentí muy incómoda entonces siempre intento coger chicas y hoy para la cabeza estaba muy nerviosa estaba muy sensible ayer estuve muy mal siento todo el reto que me voy a morir entonces he dicho de mejor una chica porque siento que son más empáticas y siento que el otro día tuve como la mala experiencia también de estar con un señor que me dijo bueno no sobrepienses mucho sé que como si le estuviera quitando importancia también a lo que me pasaba entonces a mí ese tipo de cosas como que me molestan mucho porque siempre me está doliendo de verdad o sea que tengo cosas que hacer sabes ahora me refiero me encuentro mal porfa mira qué pasa sabes entonces creo que las chicas son más más empáticas y la pava la verdad que me ha preguntado de peapa que me pasaba como eran los dolores de cabeza si eran constantes si no eran constantes en todo en general además yo me iba recordando cosas porque yo me pongo nerviosa y no me acuerdo de las cosas que le quiero decir en plan casi se me olvida decirle que la vista de vez en cuando se me emborrona o sea que tengo literal que me mareo un montón como que si se me fuera profundo tal y que me estoy tratando el tema de la óptica tal no sé qué entonces quería como comentarle todo pero es que se me iba olvidando en plan yo antes de entrar a consulta me ha dicho dile todo porque es que muchas veces entras a consulta y dices sí me duele pero bueno no te preocupes mucho sabes que yo soy así en plan te duele la cabeza mucho bueno sí bueno supongo que habrá gente que le dola más que a mí pero sí me duele o sea soy así sabéis el día que fui al médico también a urgencias no sabía ni qué decirle y literalmente era porque no me salían las palabras porque no estaba lúcida sabéis en plan me dolía tanto la cabeza y me encontraba tan mal que no me salían las palabras pero fue como te encuentras mal si bueno las cosas te las tienes bien o sea que tengo un relajante muscular y ya está y forma vale pues muchas gracias bueno eso que estoy echando un molólogo que nada bueno chicos con esto en bizcocho me voy a dormir hasta mañana mañana seguramente que entrene a primerísimo ahora antes que o sea yo creo que voy a despertar me voy a tomar el café voy a entrenar voy a tomar los estimulantes voy a entrenar voy a hacer el cardio porque seguramente cuando baje estoy intentando aprovechar esto lo máximo es grande cuando abajo que estoy haciendo el cardio entonces voy a entrenar tengo un día súper súper ligero en plan de pecho y hombro que no es nada o sea que no es nada literalmente son 40 minutos no es nada y me hago el cardio después que son 30 minutos me ducho me cambio y ya estoy todo el día cambiada lista con una apariencia mejor de la que he tenido hoy porque es que si voy a alargar el entrenamiento luego nunca me he visto bien me veo fea lo que sabéis el low up tengo que mantenerlo así que nada voy a secar el pelo que si no me quiero ir a dormir con el pelo mojado tengo cada vez menos pelo o sea cada vez este más caldo y nos vemos mañana adiós